Venga, vamos a chupar el bobo. Vamos a chupar el bobo, mamá. Vamos a chuparle el bobo. Vamos a ver las pernitas de la nena. Venga, las pernitas. Vamos a ir. Vamos a ir. Papi dijo que se iba a besar, dijo que se iba a besar, pero... Vamos a ir, vamos. Amor. Ok, Dios, halá. Checho. Papi! Hã? Ah, ménxer. Venga, aquí está leis, quedan ahí, tá? ¿Qué fue mamá?